En la pólvora, en la sangre, mucha virilidad en las manos Lo que soy no lo demuestro, muchos días serán dorados Yo muy alto, no muy bajo, 100% michoacano Empecé de cocinero, no quise estar encerrado Junté mil laboratorios, no lo sé, me fue aclientando Nunca me gustó ser pobre, por eso entré al contrabando Las sostenas me señalan, según soy mala persona El gobierno me persigue, porque tráfico la droga Pero mi gente la pide, a Dios que me dé sus sombras Carres me indados me gustan, pa' salir a trabajar Mi caballo, pura sangre, para salir a pasear Corazones, barrancos, que me vengan a tocar Un saludo para andariegos Un saludo para andariegos Un triángulo para andar Rodeado de mis amigos No venta en seguridad Aunque no tengas enemigos, la envidia siempre anda suelta, por eso siempre me cuido. Armas de grueso calibre siempre me gusta aportar, de ponerte a dinero, a mi menor da el cristal, soy amigo rectoso y nacido en Michoacán.